Ante las complicaciones de salud del expresidente Francisco Flores surge la interrogante. ¿Qué pasará con el proceso judicial que tiene en su contra? El exmandatario en los próximos días enfrentaría el juicio por posible enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia. El fiscal de la República dice que lo primordial es la salud del imputado y por eso será sometido a exámenes de medicina legal. Es un ser humano y debe ser atendido en su salud. A Flores se le cuestiona el destino de 15 millones de dólares donados por Taiwán. Este diputado que perteneció a la comisión que lo investigó en la asamblea espera el dictamen médico para conocer con exactitud lo sucedido. Algunos legisladores no creen el repentino giro que ha dado la vida de Flores y por eso esperan que medicina legal dé su diagnóstico. Hasta no tener un reporte médico pues hay que estar uno un poco escéptico porque lo que conocemos es una declaración del abogado pues que él no deja de ser un poco confuso. Las únicas formas de extinguir la responsabilidad penal y civil consecuente del delito es cuando hay un fallecimiento del imputado. El expresidente fue trasladado el domingo anterior en un vehículo particular acompañado de sus familiares y escoltado por elementos policiales. Por la gravedad de la situación no se esperó a que llegara una ambulancia, declaró el ministro de seguridad. Los miembros de la unidad de mantenimiento del orden al enterarse de la situación inmediatamente hicieron el traslado y eso pues posibilitó pues que fuera a recibir asistencia médica de inmediato. Aún no existe fecha para el juicio del expresidente debido a que la fiscalía solicitó tiempo para traer a testigos desde Costa Rica. Con el nuevo panorama en los próximos días se conocerá el rumbo que tomará este caso. Con imágenes de Iber Ábalos informó Raúl Hernández.